En el tercer episodio de esta gran aventura, arribamos al continente blanco. Ya estamos. Y en medio de un clima adverso, la adaptación en la base se torna dura. Prácticamente todo aquí está congelado. Recorre con nosotros los parajes más inhóspitos e inesperados. Está bellísimo esto. Sorpréndete con su peculiar fauna y junto a la expedición científica, descubre los secretos y misterios que oculta el último lugar explorado por el hombre. Antar 21, Machu Picchu en la Antártida. Reportaje al Perú, este jueves a las 10 de la noche, por TV Perú. Mucho más que ver.